Yo quiero estar en el negocio y siempre termino una puta en mi cama Aunque intento en las otras pero yo sé que ninguno me llega a la cama Solamente quiero el dinero, no se me confunda, no quiero la fama Te juro que quiero quedarme pero no lo sé, la calle me llama Baby, I'm rich, como Little Wayne Me siento como Jordan in Fruclaim Me muerto con su panty Cove Incline Ese culo se merece la fame Baby, I'm rich, para 25 Yo te lo juro, mamero, like Cállate más y levántame hype Cállate más y levántame like Tiene que traje un botella, la super dress trailer Y aquí soy yo, quiero a una de ellas Si quieres traje a tu amiga, ¿pa' qué se ando? ¿Qué van a hacer, ey? ¿Qué van a hacer, ey? Te beso los ojos y dejo usted se abriga en mi chain Gang, siempre con gang, nunca ando solo Cuando ando se me esconden todos Es que yo tengo el dembow como oro Y si no quiero exponerlo, no lo como Dejo unos palos guardados que están por ser libres Tengo tantos que regalos en aquí Lo que te escribes al lado de friends Sé que soy bueno, yo lo sé, mami Ando elevado toda la semana Siempre termino una puta en mi cama No le contesto siempre que me llama No Antes de grabarme me prendo un blunt Me quedan los ojos como en Hong Kong Lo diría con botella en un yate Me llama pa' que la desbaraste Este flow más pesado que un tanque Voy a ser mío en eso no hay debate Y no traten de imitarme Hagan lo suyo porque como yo no hay dos Tu chica empieza a trañarme porque seguro que no le das como yo Contando de mil Modela y me pide que le quite el panty de pink Soy my weather en el ring Mejor ponte lente o te quedas ciego con mi pink Ando elevado toda la semana Siempre termino una puta en mi cama No le contesto siempre que me llama No Antes de grabarme me prendo un blunt Me quedan los ojos como en Hong Kong Me tengo que ir a la calle y me llamo Tengo que ir a la calle y me llamo Yo quiero toda la negociadora y siempre termino una puta en mi cama Aunque intento en las otras pero yo se que ninguno me llega a la cama Solamente quiero el dinero no se me confunda no quiero la fama Te juro que quiero quedarme pero no lo se la calle me llama Yo quiero toda la negociadora y siempre termino una puta en mi cama Aunque intento en las otras pero yo se que ninguno me llega a la cama Solamente quiero el dinero no se me confunda no quiero la fama Te juro que quiero quedarme pero no lo se la calle me llama Yeah, 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 dímelo, yes, Draco Dime, Draco, L, yeah, yeah, yeah Draco, 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 Draco ¡Suscríbete!